¡Qué gusito, qué placer estar en la cocina! ¡Hola, familia! Hoy vamos a hacer una receta alemana que va muy bien para adelgazar. Sobre todo para adelgazar el poder adquisitivo. Se trata de los presupuestos generales del Estado al ajillo. Para prepararlos, lo primero que vamos a hacer es coger las partidas de Sanidad y Educación y las partimos por la mitad. Que ya lo dice el nombre. Partidas. Al partir, un beso y una... Cogemos y al puchero. A continuación, cogeremos los impuestos y les añadiremos una pizca de levadura. ¿Sabes por qué, no? Pa' que suban, pa' que suban bien. Todo dentro del puchero. Ahí, impuestos, levadura y lo batimos bien. ¡Batir, batir, batir, batir! Es imprescindible tener un par de huevos. Pero no normales, no. Un par de huevos cuadrados, como los que tenemos en Moncloa. Ahí, un huevito, otro huevito. Pa' puchero. Y para terminar, 14 cucharadas de miel. Una por cada comunidad autónoma para que los recortes pasen mejor. Seguro que ahora hay un listo que dice ¡Oye, que he dicho 14 y son 17! Tranquilo, listillo. ¿Sabes qué pasa? Que Euskadi y Navarra no necesitan miel porque comen aparte. Sí, sí. Y Cataluña tampoco porque se lo traga todo sin problema. Sin problema, sin problema. Ajo y agua. Eso, que no falte. Y para acabar, lo último. Ahí está. El detallito. Una hojita de menta. Esa. Pa' decorar. No, pa' hacerme un mojito. Que con la que está cayendo hay que tomárselo con alegría. ¿Sí, amigos? ¡Madre mía, cómo huele! Riquísimo. Eso ya tiene que estar. Vamos a ver. Lo cogemos con cuidado y con fundamento y aquí están los presupuestos. Que si quieres, te los comes. Y si no, también... ¡Ah! Se siente... Sí, sí. Eso es lo que tiene, amigos. La mayoría absoluta. Sí, sí, sí. Ahora, con cuidado. Lo cogemos siempre con el pañuelo. Con el trapito y lo metemos en el horno. Ahí. Con fundamento. Cuidado. Cinco minutitos. Ahí. Ya está. Rico, rico, rico. El conejo de la Lole. Sí. Vaya, pues parece que esto ya está. Espera, Mariano. No tan rápido. No sé que esté crudo. ¿Crudo? Pero si huele, ¿qué alimenta? No, no, no. El que lo tendrá crudo seré yo en Andalucía como saquen los presupuestos antes. ¿Eh? Sí, Guillermo. Nos dejamos un poquito. ¿Va? Unos minutitos. Quien dice unos minutitos dice un mes, ¿eh? Que las elecciones están al caer. Pero un mes? Pero se van a quemar. ¿Los presupuestos? No. Los españoles cuando los vean... Sí, 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 sí. Con fundamento. Ingredients. Una partida de sanitat. Una partida d'ensenyament. Llevat per impostes. Dos ous quadrats. 14 cullerades de mel. Oil i aigua.